Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Oh, Jesús Siempre he vivido en ti No me olvidas que todo el mundo Se me va dentro de los segundos Se me va dentro de ti Se me va El amor de mi vida Por haberlo Llenado tanto de heridas Por favor Escúchame a mi entendido Haz cualquier cosa Para que se quede esta noche Conmigo Oh, Jesús ¿Dónde estás? Los aplausos bien fuertes Los aplausos bien, pero bien fuertes Para la libia